Fiesta del Bautismo del Señor Queridos hermanos, permíteme provocarles. ¿Ustedes se acuerdan el día de su bautismo? ¿Celebran el día del bautismo? ¿Celebramos con bombos y platillos el día de cumpleaños? ¿Lo esperamos con ansia? ¿Programamos una fiesta porque es el día en el cual hemos nacido? Pero el día de nuestro bautismo, hemos nacido a la vida plena en Dios, como hijos de Dios y hermanos en la comunidad, en la iglesia. ¿Por qué entonces no celebramos este bautismo? Porque consideramos que es una cosa que se hace en el tiempo pasado con los niños. Entonces es algo que no hemos vivido. Ojo queridos hermanos, el bautismo no está colocado en el pasado, al primer año, segundo año, al mes de vida. El bautismo es un don de Dios que nos hace hijos suyos, igual que Jesús, con una misión, igual que la de Jesús. A Jesús en el bautismo, el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado. Y a la gente le dice, escúchenlo. En nuestro bautismo, Dios nos dice, tú eres mi Hijo amado como Jesús. Y nos dice, anuncien mi presencia, mi palabra, para que el mundo entero los escuche. Entonces, queridos hermanos y hermanas, les doy una tarea muy sencilla. Busquen en la parroquia donde han sido bautizados la fecha de su bautismo. Y aquel día festéjenlo, pero de manera diferente. Yendo a la iglesia, y en la iglesia acercándose a la fuente bautismal, a la pila bautismal. Y ahí renueven sus promesas de renunciar al mal y vivir como hijos de Dios.